Memorias del holocausto católico. Martirologio romano según las rúbricas vigentes de 1956. Holocausto católico. Martirologio romano. Día 7 de noviembre. De la luna A. En Padua, el tránsito de San Prosdócimo, que fue el primer obispo de aquella ciudad. Ordenado obispo por San Pedro Apóstol, fue enviado a predicar la palabra de Dios a dicha ciudad, y allí resplandeciendo con muchas virtudes y prodigios, descansó con santo fin. En Perusa, San Herculano, obispo y mártir. En la ciudad de Schuelmen, en Alemania, el triunfo de San Angelberto, obispo de Colonia, el cual, dirigiéndose allá desde el pueblo de Suosta consagrar un templo, atracado en el camino por los sicarios y acribillado de heridas, sufrió un glorioso martirio por defender la libertad eclesiástica y la obediencia a la iglesia romana. El mismo día, San Amaranto mártir, que terminado el curso de su leal combate, y sepultado en Albi, ciudad de Francia, vive en el cielo. En Melitina de Armenia, el suplicio de los santos Gerón, Nicandro, Esiquio y otros treinta, que en la persecución de Dioclesiano y presidiendo Lisias, fueron coronados. En Anfípolis de Macedonia, los santos mártires Aucto, Taurión y Tesalónica. En Ancira de Galacia, el martirio de los santos Melasipo, Antonio y Carina, en tiempo de Juliano Apóstata. En Alejandría, San Aquilas obispo, insignia en doctrina, en fe, en la conversación y costumbres. En Frisia, el tránsito de San Guilibrordo, obispo de Utrecht, que ordenado obispo por San Sergio Papa, predicó el Evangelio en Frisia y Dinamarca. En Metz de Francia, San Rufo, obispo y confesor. En Estrasburgo, San Florencio obispo. Y en otras partes, otros muchos santos mártires y confesores y santas vírgenes. Deo gracias.